Bueno, muchas gracias a Manuel, a la organización por haberme invitado y a vosotros por estar aquí en este día un poco desapacible. Bueno, para empezar, la idea de frontera, en general, a lo que remite, cuando uno piensa en frontera, siempre piensa en algo conflictivo, en algo que se para, pero la frontera tiene otra parte, esa existe, obviamente, y desgraciadamente estamos rodeados de ellas y vemos lo que ocurre de forma muy violenta a veces. Pero la frontera también es un sitio que une profundamente. Además, las zonas de frontera son zonas muy vivas, en las que se producen muchas interacciones y que dan lugar a realidades, a veces muy originales, que luego se van extendiendo. O sea, que es un lugar realmente en ebullición, culturalmente hablando. Si nosotros nos vamos a la RAE, al diccionario de la Real Academia, la idea de frontera es, en principio, la que desprende es esa del enfrentamiento, ¿no? Es puesto, no señalo que no se ve, puesto y colocado en frente, con fin de un estado, límite, o sea, es algo que está claramente marcado, que se para frente a lo que hay al otro lado de la frontera. Y esto, insisto, pues es cierto, pero las fronteras son mucho más, ¿no? Si solo nos quedamos en esta parte, que es la que muchas veces se analiza en mayor medida, porque estamos acostumbrados a entender la historia a través de las batallas, y las batallas muchas veces son por fronteras, nos quedamos solo con una parte de la frontera, pero tiene más. La idea principal de una frontera es la interacción. ¿Puede ser violenta? Sí, pero también puede ser pacífica. Puede ser más o menos intensa. Puede darse entre todas las personas que viven a un lado y al otro, o solo entre partes. O sea, sobre todo es un paisaje de interacción. Y ahí se crea esa imagen de nosotros frente a los otros, y generalmente eso lleva aparejado en nosotros somos mejores que nosotros, pero también se da la otra idea, nosotros y los otros. ¿Somos distintos? Sí, pero podemos convivir e incluso podemos aprender del otro o conseguir cosas del otro que por nosotros mismos no vamos a obtener. O sea, que es un mundo mucho más complejo de lo que la idea del límite, el confín o el enfrente nos puede proporcionar. Esa frontera además es física, muchas veces sí, y estamos más que acostumbrados a... Hombre, hoy en día en Europa no tanto, ya no pasamos fronteras, o si las pasamos casi ni nos damos cuenta. Pero si te vas a otros lugares, la parafernalia para atravesar una frontera, y sobre todo dependiendo de dónde vengas, pues pueden ser realmente atroces. O sea, estamos muy acostumbrados al límite físico. Esas fronteras a veces son físicas en cuanto que han sido construidas humanamente, pero otras veces, bueno, pues pueden ser en los propios accidentes naturales. No hace falta levantar un muro para levantar una frontera, porque la frontera también es muchas veces mental. Cuando no quieres que alguien la atraviese físicamente, sí que levantas muros, y lo haces de una manera que se vean bien, y cuanto más difícil es de atravesar, mejor. Pero muchas otras veces el límite es una cuestión mental, es la forma en la que yo veo al otro. Y el otro puede tener mis mismos rasgos, puede ser increíblemente parecido, incluso puede ser culturalmente igual, y sin embargo que haya una frontera entre esa persona y otra. Con lo cual, también la complejidad que da el concepto de frontera viene por eso, porque no es solo un elemento físico, y de hecho la mayor parte de las veces ni siquiera lo hay. En nuestras culturas sí, estamos muy acostumbrados, pero en otras ni siquiera lo hay, no se ve ese límite, y sin embargo la gente sabe que está ahí. Estos límites mentales sobre todo se construyen a través de elementos que están presentes en el desarrollo de la identidad del grupo, a través de normas, a través de costumbres, a través de tradiciones, a través de muchos elementos que van conformando esa identidad. Con lo cual, en la configuración de una frontera, está siempre el elemento de la identidad de las personas que están a un lado y al otro de la frontera. Entonces, ¿cómo se construyen esas fronteras? ¿Cómo hacemos que nosotros nos enfrentemos a otros o que nos unamos a otros, pero teniendo claro que son distintos? Bueno, pues como digo, la idea principal es la de la identidad. Y la identidad, generalmente, quienes la viven, la conciben como algo esencial. Yo soy así, o nosotros somos así, porque hemos sido siempre así, y esto no puede cambiar. Y eso es absolutamente falso. Pocas cosas más falsas hay que eso, ¿no? La identidad se construye. Se construye, además, de maneras muy, muy, muy variadas y, generalmente, además, de formas de las que no somos conscientes, ¿no? Hasta que alguien no te hace ser consciente de los elementos que te identifican, muchas veces ni siquiera te das cuenta. Y son múltiples. Hay casi cualquier cosa, puede convertirse en una identidad y millones de elementos la pueden configurar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay... Y la identidad social, que es generalmente la que estudiamos los historiadores, sobre todo nosotros, los de historia antigua, infinitamente más, porque individuos tenemos pocos, no conseguimos rastrearles, ¿no? Pero grupos sociales es lo que estudiamos. Entonces, la identidad social es una identidad con mucha literatura detrás, ¿no? Pero también está, evidentemente, otras muchas. La identidad de género, que durante muchísimo tiempo fue absolutamente excluida, ignorada y que ahora, de repente, pues crea mucha expectación y mucho interés. La identidad étnica, que es otra de las identidades que surge muy tardíamente y ahora está muy en boga y se busca en todas las etapas de la historia. La identidad política, la grupal, evidentemente también la individual. Es más, una cuestión de análisis del mundo moderno, que es donde tenemos más fuentes, o incluso de análisis por otras ciencias como la psicología. O sea, en fin, que hay millones de identidades, aquí podría osele, etcétera, es gigante. Casi cualquier cosa puede dar lugar a una identidad. Pero lo importante es que todas son construidas y todas se mueven, todas cambian, todas fluyen, a pesar de que quienes las tienen creen que no. Eso también es otro elemento muy importante. Entonces, decirle a alguien, es que tu identidad es construida, no suele servir de mucho, a no ser que haya un trabajo previo porque no se lo cree. Bien. ¿Cómo se define la identidad? De nuevo el diccionario de la Real Academia. Pues de nuevo, tendemos enfrente a la diferencia entendida como una cuestión negativa o con visos de convertirse en algo violento. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los otros o conciencia que una persona o colectividad tiene de ella misma y es distinta a la de los demás. Es verdad que para que haya una identidad tiene que haber un otro, pero esa idea del frente da la sensación de que el otro siempre tiene que ser malo o siempre tiene que ser un enemigo y eso sí que no es cierto. Depende de las circunstancias. Las características básicas de la identidad serían estas tres. La necesidad de pertenencia. El ser humano le da a esa necesidad formas muy, muy, muy diversas. Y es cierto que hay una variabilidad en los grupos humanos inmensa, pero se percibe en todos que hay una necesidad de ser un grupo, de formar parte de un grupo. El ser humano necesita a otros seres humanos alrededor y suele conformar un grupo con ellos. Entonces, esa necesidad de pertenecer a algo, de sentirse arropado y protegido, quedaría dentro de ese grupo, el que sea. Y puedes pertenecer a grupos muy distintos a la vez y obtener de todos ellos colmar esa pertenencia. Luego tenemos la oposición, pero no oposición en un sentido violento. Puede ser y puede que no. Simplemente es sentirse distinto a otro. Ese otro es diferente, no es como yo, pero no tiene por qué ser peor, malo o un enemigo directamente. Puede ser o puede que no, depende de las circunstancias. Y luego tendremos unas normas de comportamiento, unas costumbres, unas tradiciones que te dicen hacia dónde dirigirte y que te hacen sentirte a gusto con esos que lo hacen como tú y que lo ven como tú. Y diferente de los que hacen de otro modo. Esta frase de Samuel Huntington se hizo muy conocida en su momento, es de un libro de los años 90 que leyó mucha gente y que está basado en la idea de confrontación, que, insisto, forma parte de todo esto, pero no es lo único. Entonces, la primera parte está muy bien. Sabemos quiénes somos sólo cuando sabemos quiénes no somos. Eso es importante. Para identificarse tiene que haber un otro. Si sólo existiera un ser humano en el mundo, posiblemente no tendría identidad. No sabría cómo diferenciarse o a quién contárselo. En el momento en el que hay dos ya puede haberla. Pero luego sigue. Y con frecuencia, sólo cuando sabemos contra quiénes estamos. Y esta es la parte negativa, violenta o agresiva de la identidad que, desgraciadamente, es cierta y que muchas veces se produce. Pero que, insisto, no tiene por qué ser siempre. ¿Cómo construimos al grupo? Entonces, ya, bueno, tenemos varias personas y esas varias personas se han sentido de alguna manera cercanas y, entonces, ¿cómo construyes al grupo? Bueno, tenemos un nosotros y tenemos un otro. El nosotros siempre es positivo. O sea, ahí hay pocas dudas. Bueno, de vez en cuando uno puede flagelarse. El grupo puede flagelarse y considerar que ha hecho algo mal. Pero, en general, el grupo siempre es positivo. Se siente unido, se siente fuerte y se siente respaldado por lo que sea importante para él. Sus costumbres, sus dioses, lo que fuere. ¿Y quiénes son los otros? Bueno, pues los otros ya tienen un aspecto un tanto menos agradable. No tienen por qué ser enemigos, pero sí pueden serlo. Bueno, en este caso, evidentemente, los representan como tal. En una obra como la de Asterix Jovenis, que se basa precisamente en eso, en el enfrentamiento y en el que se ve claramente quién están a un lado y quiénes son los otros. Una vez que tienes configurados en nosotros y ese otros, generalmente primero empieza con el otros. Ese es distinto. ¿Por qué? Pues yo me cojo un espejo, me miro en el espejo y todo lo que a mí no me gusta de mí mismo es lo que suelo ponerle al otro. Con lo cual, también hay que tener cuidado con eso, que las definiciones de los otros, si los otros no han hablado, si solo hablamos nosotros, las definiciones son muy poco fiables. Porque generalmente nos definen más a nosotros que a ellos. ¿Qué hacemos una vez que ya estamos más o menos conformados? Bueno, ese proceso de conformación se va haciendo poco a poco. El grupo puede ser pequeño y luego va creciendo. Primero, puede haber un enfrentamiento entre dos personas o dos grupos pequeños. Pero los grupos pequeños tienden a unirse juntos. ¿Y qué hacen para unirse? Pues generalmente tener otro enemigo, que no sean ellos otro del que diferenciarse. Entonces, nos unimos tú y yo, ya no nos vamos a pegar, ahora vamos a juntarnos y vamos a ir contra otro o diferenciarnos de otro. En la lectura violenta, pues siempre es un enfrentamiento, como es en este caso. Y una vez que el vecino, más o menos, ya llevamos mucho tiempo con él y nos hemos adecuado a sus costumbres y ellos a las nuestras y hemos configurado un grupo un poco más grande, buscamos un enemigo mayor. Y esos siempre son los extranjeros. Entonces, los extranjeros no tienen por qué ser diferentes culturalmente, lingüísticamente. Pueden ser incluso iguales, pero los consideras extranjeros por algo. En nuestro mundo, además, es muy fácil de ver, porque las fronteras que nos separan en lo que nos rodea, pues la frontera que nos separa de Portugal o de Francia, es bastante, bueno, pues es política, está configurada por una serie de cuestiones históricas, pero nos parecemos muchísimo. Y tú te pasas la frontera hacia Portugal o hacia Francia y más o menos te entiendes con la gente. Incluso los idiomas son semejantes y te puedes hacer entender. O sea, que la idea de confrontación está ahí, depende de las épocas. Hemos tenido guerras con Francia y con Portugal, por ejemplo, pero en otras ocasiones, en la mayor parte, vives, convives y interaccionas. Y de hecho, los pueblos de frontera son pueblos en los que no hay ningún problema de comunicación. La gente se entiende. No ha estudiado en su vida francés, pero se entiende. Y el otro español, pero se entienden perfectamente. ¿Cómo se configura, o sea, qué elementos le dan sentido a tener un grupo de identidad o qué elementos suelen utilizar esos grupos para decir yo soy así y tú eres de otra manera? Pues ahí es lo que queráis. O sea, se puede encontrar de todo. Hay veces que se repiten elementos que suelen ser más atractivos para los grupos, como por ejemplo puede ser la lengua o la religión. Es verdad que esos elementos suelen estar, pero muchas veces no están o no son importantes. O sea, la idea de que un grupo tiene que tener una lengua propia y eso le diferencia claramente de otro, no se cumple siempre. De hecho, hay muchas veces que no se cumple. Hay grupos que tienen lenguas distintas y eso no les crea ningún problema. O al revés, hay grupos para los que es básico diferenciarse a través de la lengua. Y eso va cambiando, como se construye va cambiando. En el caso actual, por ejemplo, con Rusia y Ucrania se ve muy bien. Muchos ucranianos hablaban ruso y eso no era un problema. Ahora es un problema gravísimo. Ahora hay que separar claramente los que hablan lo ruso de los que no lo hablan. Con lo cual, la idea de que eso es esencial y está ahí desde el principio de los tiempos, porque siempre hemos hablado esta lengua, es mentira. La lengua también se ha construido y con la religión pasa lo mismo. Están las vernas de religión. La gente se mata por la religión, los grupos se identifican tanto con su religión que no pueden soportar que otros tengan una religión distinta. Pues a veces y otras veces no. Generalmente suele ser más una excusa o un instrumento para conseguir una serie de deseos políticos que una realidad. Las religiones en sí mismas no enfrentan y tampoco unen, depende de los grupos. Tenemos las costumbres y las tradiciones. No hay nada más fácil de inventar que una tradición, pero eso nunca se piensa. La tradición está ahí desde Inilotémpore, desde toda la vida, siempre ha estado ahí, siempre hemos sido así. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos lo hacían y a lo mejor eso lo empezaron a hacer tus padres hace 20 años, pero se ha asumido como propio. Las tradiciones cambian, las costumbres cambian, pero se utilizan como si no lo hubieran hecho para identificar al grupo y diferenciarlo de otros. Las preferencias estilísticas, la manera en la que te vistes, porque por ejemplo las tribus urbanas son grupos de identidad y esas tribus se identifican muchas veces a primera vista porque llevas un tipo de ropa. O todas las características físicas, los tatuajes, que son otro de los elementos que se utilizan para identificar a uno u otro y que pueden llegar a ser muy importantes y también dejar de serlo y entonces te los borras. O al menos ahora hay manera de borrarlos. Las formas de organización social también son elementos que suelen aparecer en los grupos de identidad o los tipos de familias, que a veces también crean grandes problemas y enfrentamientos porque las familias deben ser de una manera y no deben ser de otra y entonces si tú consideras que pueden ser de otra, estás fuera del grupo, etc. También las formas de organización económica, los sistemas económicos. En Europa durante mucho tiempo la idea de ser comunista o ser capitalista estaba muy unida al sistema económico. Luego también ha estado unida a otras cosas. O sea que casi cualquier cosa que se os pueda ocurrir podría ser una forma de identificar el grupo y por lo tanto de crear una frontera con aquellos que se identifican a través de otros rasgos. Y cambian, cambian continuamente. No es verdad que permanezcan en absoluto, cambian todo el rato. Lo que pasa es que no se suele ser consciente de ese cambio. ¿Qué ofrece la identidad entonces para que sea un elemento que está presente? Todo el mundo se identifica de alguna manera, de forma individual y de forma global, de forma grupal. Bueno, pues nos ofrece ese sentido de pertenencia, también un sentido de la posesión, algo que es mío, algo con lo que yo puedo contar porque de alguna manera forma parte de mí también, no solo yo de ellos, sino ello de mí. Las normas de conducta que en la actualidad pues tenemos esa imagen del rebelde, de la persona libre que hace lo que le da la gana. Y los, bueno, sobre todo en la adolescencia es una reivindicación, lo de mamá, papá, déjame en paz, que yo soy libre. Pues, en fin, las normas de conducta son necesarias e incluso los que reivindican de forma más desaforada la libertad acaban vistiendo igual que los demás, hablando en la misma jerga y haciendo lo mismo, comportándose de maneras muy similares. Esas normas de conducta son uno de los elementos principales de un grupo de identidad. Te dan algo que es realmente necesario, los valores y luego el refugio o el apoyo cuando las cosas vienen maldades. Todas esas cosas nos lo dan y todas esas cosas estarían delimitadas por las fronteras que creamos. Nos sentimos seguros dentro de esas fronteras porque creemos que todo esto nos pertenece y nosotros pertenecemos. Pero claro, para que consigamos todo esto, tenemos que dar algo a cambio. Y a cambio damos el acatamiento de las normas. Depende de lo fuerte que sea la identidad de un grupo, se puede aceptar en mayor o menor medida la disidencia. Se puede asumir que hay diferentes opiniones y que no pasa nada, o una opinión diferente puede ser una cosa atroz por la que seas perseguido. En un mundo, por volver al ejemplo que ponía antes de Ucrania y Rusia, en un mundo en el que estás tranquilo y no hay guerra, tú puedes ser pacifista. En un mundo en el que hay una guerra, el declararte pacifista y no querer ir a luchar puede llevar a que seas incluso ejecutado. Entonces, eso te lo pide el grupo. El acatamiento de las normas en mayor o menor medida. Luego, el control de la insensión, la pérdida de esa libertad individual. También es verdad que la libertad individual es un valor nuestro, que ha surgido hace muy poco tiempo en la historia y que la mayor parte de las sociedades no lo han tenido, con lo cual tampoco lo perdían. Pero el caso es que para nosotros sí que es importante el tenerlo. Y luego, te obliga a tener fronteras. No puedes tener una identidad de grupo marcada en la que sentirte seguro si no hay otros que no están ahí dentro, otros que están en otro sitio. Entonces, ¿cómo consigues que una cosa y la otra, lo que ofrece y lo que te quita, se equilibre de alguna manera y la gente se convenza de que esto es lo que debes hacer? Pues a través de la educación. La educación no es libre ni es neutra. Esto, no sé muy bien quién se lo inventó, pero vamos, es absolutamente falso. La educación pretende construir miembros del grupo, del grupo que sea, que se sientan relativamente cómodos dentro de ese grupo y que acaten las normas de ese grupo, sobre todo que las acaten. Lo de la comodidad ya es más moderno. Y a través de la educación es como se consigue. Entonces, cada cultura tiene sus formas de educación. Se pueden resaltar unos valores sobre otros, pero está claro que no es un proceso neutro y que es la manera en la que el grupo se identifica y reconoce como propia la frontera que ha creado con otro. Si vamos a uno de los grupos identitarios que ahora mismo está más en boga, digamos, estudia más y tiene más repercusión, serían los grupos étnicos. Nos vamos a la etnicidad y, de nuevo, el diccionario nos dice que la etnicidad, la etnia, es una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales. Bueno, no queda como muy claramente definido porque todos estos elementos podrían configurar realmente otros grupos de identidad, en los que también se le da una importancia a la lengua, al aspecto físico, lo de la rafa. Bueno, la RAE lo usa, pero el término es un poco polémico. O a los elementos culturales. Entonces, ¿qué es lo que hace que un grupo étnico realmente sea un grupo étnico y no sea otra forma de identificarse? Bueno, hay tres elementos importantes. Uno de ellos sería el de los ancestros compartidos. Un grupo étnico reivindica... Esto no quiere decir que sea verdad, de hecho nunca lo es, o prácticamente nunca lo es, pero reivindica tener unos ancestros de los que todos descienden y nadie más desciende de esos ancestros. Con lo cual, es una exclusividad muy cerrada. Todos nosotros, nuestros tatarabuelos, son estos tipos. Y de estos tipos descendemos y, por lo tanto, que nadie se acerque aquí porque no puedes cambiarte la sangre. La sangre es solo nuestra. Luego, esta gente también se identifica y reivindica una tierra que, de nuevo, no tiene por qué ser real. Nosotros siempre ocupamos esta tierra porque nuestros ancestros nacieron en esta tierra. Todos los que siguieron hasta nosotros han vivido en esta tierra y la tierra es nuestra. Pues bueno, lo de la posesión de la tierra es un tema complejo, pero es que, además, muchas veces esa tierra ni siquiera existe. Es una tierra ideal, es una tierra mítica que se puede hacer física con todo tipo de problemas aparejados o no llegar a hacerse física nunca. Hay variabilidad en esto muy amplia. Pero necesitas algo más, algo que haga que realmente el grupo decida que estos dos elementos van a ser los más importantes a la hora de definirse. Porque los grupos de identidad son muy variables, como decíamos, y cualquier ser humano pertenece a muchos a la vez. Tú puedes estar dentro de un grupo de género y tener una identificación de género, a la vez la tienes social, a la vez la tienes económica, a la vez la tienes individual, y todo esto se va moviendo. Yo puedo cambiar de identidad y presentarme ante un grupo de una manera y ante otro grupo de otro. No quiere decir que esté mintiendo, quiere decir que estoy jugando con lo que soy. Y llega un momento, los grupos técnicos suelen ser grupos cerrados, grupos fuertes, en el que surge algo que hace que a partir de ese momento, por esas razones, al menos durante un tiempo, los ancestros y la tierra sean lo más importante de todo y lo que separa a ese grupo de todo lo demás. Y eso es un poder político, es un discurso. No tiene por qué ser un Estado. Muchísimos grupos étnicos no tienen Estados. Pero hay un poder político que crea un discurso que convence de que, efectivamente, lo más importante para ese grupo es reivindicar su tierra y reivindicar sus ancestros y defender la muerte. Y un ejemplo, también, por usar ejemplos, yo soy del mundo griego, pero el mundo griego antiguo pilla muy lejos ahora mismo, por usar los ejemplos más contemporáneos, pues tenemos aquí los judíos, que sería el grupo étnico quizá más conocido, uno de los más problemáticos en cuanto a la complejidad que entraña estudiarlo. Y tenemos unos supuestos ancestros que además están unidos al ámbito religioso, o pueda ser Moisés, figuras, el rey David, el rey Salomón, figuras que no son reales, no son históricas, pero que para ellos sí y que están en el origen de lo que son. Tenemos una tierra, que además en este caso es una tierra muy problemática, una reivindicación sobre esa tierra originaria que realmente es una tierra imaginaria que en un momento determinado se centra y una reivindicación que siglos después lleva a la construcción de un Estado. Y ahí es donde tenemos el poder político, el Estado que finalmente decide convertir esos dos elementos en lo básico y principal por lo que hay que luchar a muerte y arrasando lo que sea alrededor para conseguir. Entonces ahí tenemos el conflicto judío-palestino, por ejemplo. Y esto viene desde la antigüedad, vamos, que esto se construye en la antigüedad. Por lo tanto, ¿qué implica una frontera? Pues implica muchas cosas. De marca socialmente, implica un concepto de territorialidad si es que estamos hablando de una frontera física, si es una frontera mental no tiene por qué, puede que sí, pero no tiene por qué. Habla de una voluntad de diferenciación que puede ir gradualmente creciendo hasta convertirse en un problema, en una agresión, pero no tiene por qué, insisto. Habla de la fijación de una serie de pautas de conducta de los que están a un lado y de los que están al otro. Habla también de una diferenciación con ese otro que a veces, cuando las cosas se ponen mal, cuando hay lucha por los recursos, cuando hay graves problemas políticos, escasez, etcétera, se puede llegar a convertir en una demonización del otro, el otro siempre es malo. Hay una normativización de lo que somos nosotros que nos ayuda a configurarnos, a tener claro quién sí y quién no, aunque luego los grises son muy amplios también. Y siempre hay una interrelación. Sobre todo, antes que un enfrentamiento, siempre hay una interrelación. Muchísimas fronteras nunca acaban en una guerra, ni siquiera en un conflicto de mediano calado, ni siquiera en grandes disputas. Otras sí. Y esas son las que hemos convertido en más famosas, a las que les damos más importancia. Pero la mayor parte de la gente no está todo el día matándose. Bueno, este sería un ejemplo de las fronteras que todos visualmente reconocemos a lo largo de la historia, de muy diverso talango. Que son difíciles de atravesar, que se hacen precisamente para que el otro no las atraviese y para que quede muy claro tú no puedes entrar aquí, esto es mi territorio. Pero otros mundos, por tirar un poco del mundo griego, no tenían ese concepto de frontera. Los griegos no levantaban muros. La ciudad de Esparta, famosa por su capacidad bélica, nunca tuvo un muro. Nunca, jamás. No lo necesito. Entonces, cuando se levantan muros, suelen ser de zonas muy concretas, de territorios muy pequeñitos, de la zona urbana. Y además no siempre se hizo. Entonces, ¿cómo demarcaban ellos la frontera? ¿Qué era para ellos una frontera? Bueno, la frontera sobre todo era una cuestión de... Estaba marcada físicamente por la naturaleza. Pues un río, una montaña, un acantilado, algo que se veía claramente. Cuando eso no existía, porque a veces no existía, no había una llanura y no había especial incidencia de nada que dijeras aquí, pues lo que hacían era levantar santuarios. También lo hacían en las montañas y en los ríos y demás, pero bueno, que el santuario sí que se utilizaba para demarcar fronteras. Pero no era un sitio por el que no pudieras pasar ni atravesar. Los santuarios no tenían murallas. Era simplemente una manera de marcar el territorio a través de los religiosos. Y también utilizaban esto que es otra manera de las ermas, ¿no?, de marcar la frontera, pero que tampoco, evidentemente, esto son cositas así y no impiden que nadie pase. Lo único que te marca es dónde estás entrando. Y esto es lo que ellos concebían como la Eshatia. Era el nombre que ellos le daban a la frontera. La Eshatia era un territorio muy amplio, no era una línea, ni muchísimo menos. Era un territorio muy amplio en el que normalmente había bosques, había el ámbito natural, que no estaba construido, que les parecía un sitio necesario y, de hecho, por allí vivía la gente e iban a porleña y demás, pero les daba miedo al mismo tiempo porque te podías encontrar con sorpresas, ¿no? No solo animales salvajes. Bueno, aquí tampoco había enormes animales salvajes, pero podías encontrarte con un lobo, pero sobre todo podías encontrarte con seres monstruosos, con un dios enfadado, con una serpiente gigante que te arrollara, o sea, bueno, pues era un sitio del que se tenía prevención, ¿vale? Pero no lo marcaban de ninguna manera físicamente visible para los demás porque los que estaban allí sabían dónde estaba esa frontera. Bueno, y para ir terminando, que ya me alargo, ¿cómo estudiamos las fronteras hoy en día? Las fronteras empezaron a tener muchísima importancia para las ciencias sociales, la historia, la regiología, la sociología, la psicología, la antropología, a partir sobre todo del siglo XIX, más que nada porque es cuando nacen todas estas ciencias, pero sobre todo también por las circunstancias en las que se está desenvolviendo en los diferentes estados, ¿no? Es el nacimiento del Estado-Nación, es el nacimiento del concepto de nacionalismo que tiene, le da una brutalidad de importancia a la frontera. Por eso nosotros tenemos esa idea de la frontera como algo que no se puede traspasar ahí, impoluto, sobre todo por lo que pasa a partir del siglo XIX. Entonces, con esos nacionalismos, con esa idea de que el territorio de una nación es prácticamente sacrosanto y que ha sido así desde el principio de los tiempos, ¿no? Pues, claro, llegamos a la reivindicación de territorios que nunca han existido pero que tú consideras que sí y arrasas a lo que tengas que arrasar para llevártelo, ¿no? Que es lo que hizo Hitler, por ejemplo, cuando intentó recuperar lo que él consideraba que era la esencia de la nación alemana, ¿vale? Llevándose por delante pues todo lo que había. Entonces, a partir de ese momento y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, que es cuando aparece también el concepto de genocidio, es cuando se empiezan a estudiar de una manera más insistente las fronteras. Todo lo que conlleva la frontera, sobre todo desde una perspectiva violenta y agresiva, ha sido en los últimos 30 años o por ahí cuando ya se ha empezado a estudiar desde los otros puntos de vista más tranquilos y pacíficos y, bueno, pues se desarrollan todo tipo de estrategias, de herramientas para poder comprender la complejidad de fenómenos en los que lo que dicen aquellos que lo viven tiene a veces muy poco que ver con el análisis profundo de lo que está pasando. Porque se ponen en juego muchos elementos emocionales, en el nacionalismo se ve muy bien y, desgraciadamente, pues esto después de la Segunda Guerra Mundial se pensó que ya se había muerto, que el nacionalismo había muerto porque después de haber destruido Europa ya se había dado cuenta a los europeos de que no merecía la pena, pero está claro que no nos hemos dado cuenta y volvemos a ello. Entonces, creo que ahora más que nunca es importante seguir estudiando cómo se construyen estas fronteras, los discursos muchas veces increíblemente fantasiosos que se crean para respaldar la existencia de fronteras que no son reales y, bueno, qué podemos hacer al respecto para intentar, sobre todo, matarnos los unos a los otros continuamente y repetir los mismos errores. Así que, bueno, concluyendo, las fronteras separan, sí, pero también unen y de nosotros depende que decidamos darle más importancia a una cosa que a la otra. Son espacios de interacción, son espacios físicos muchas veces y otras veces son espacios imaginarios con los que nos intentamos sentir respaldados, nos intentamos sentir fuertes y, bueno, pues en una versión, en una visión negativa no compartir con nadie más y en una visión positiva pues abrirlas para que esa interacción que se produce en los límites se desarrolle y se extienda por el resto de los territorios. Entonces, las fronteras se construyen y se pueden dejar de construir y se pueden construir de mil maneras distintas. No es verdad que existan desde el principio de los tiempos, no es verdad que todas las culturas las hayan entendido igual y no es verdad que los elementos que las conforman no puedan cambiar. Cambian todo el rato, queramos o no. Si nos hacemos conscientes de ello, pues a lo mejor las cambiamos hacia un lado un poquito menos violento que hasta ahora. Y, bueno, pues ya está. Muchísimas gracias por todo y preguntadme lo que queráis. Gracias por ver el video.